Esto es Desayuno de Campeones Bienvenidos una vez más a una edición de Desayuno de Campeones Saludo ahora en la mesa que nos acomodamos un poquito diferente para poder alegar sabroso a Miguel y a Miguel ¿Cómo están amigos? Ya los puedo ver de frente Claro, ya te puedo decir tus cosas de frente, nos alegatas Nos vamos a hablar de frente y vamos a tener una buena separación para que esto no llegue a los golpes ¿Sabes qué también está bueno? Que tenemos proyectiles a la mano y directamente podemos callar a Miguel Sí, ahora ya no hay problema con eso Yo tengo un vaso aquí con ácido, ácido muriático que la primera provocación te lo va a aventar en la cara ¿Será? Yo aquí tengo mi casco, balón No te preocupes, yo no puedo caer en el ácido, traigo casco, no pasa nada Pues empezamos a hablar de un tema que... Bueno, antes de empezar a hablar del tema quiero ver cómo vamos en los pronósticos Porque hoy hay Champions Hoy hay Champions Y hoy hay varios equipos involucrados Creo que uno de cada quien, ¿no? Yo sí tengo un involucrado Y de hecho voy perdiendo en el Global Pero vamos, tú puedes decir la lista de los equipos Los juegos de hoy, los juegos para hoy, Atlético de Madrid contra el Liverpool Que es tu equipo Yo traigo el Atlético Y mi equipo, el mío es el Liverpool Y tú vas ganando 1-0 Ajá Pero vamos a Anfield En Anfield Hay que ver, hay que ver Producción Paris Saint Germain Que lo tiene Sergio contra el Borussia Dortmund de Ríos Mi Dortmund Va ganando Dortmund 2-0 Va a la vanguardia y va a avanzar sin ningún problema Y déjame decirte que aquí la ventaja creo que la puede tener también el PSG Porque metió gol de visitante Y si va a su casa con una desventaja de un gol Pero metió gol de visitante A diferencia de equipos como la Juventus Que fue a Lyon, perdió por un gol Llega a su casa con una desventaja de un gol Sin embargo no metió gol de visitante Y ustedes saben que eso termina pesando mucho Cuando son partidos de 1-0 Cuando ya hay un 2-1 Yo ahí creo que el gol de visitante ya no ayuda tanto Mi Dortmund va a meter 2 de visita Es el hecho de meter gol de visita O sea como sea De perdida llevarte un gol Aunque pierdas el juego Pero llevarte un gol de visitante Ahí es donde la clave Y yo creo que Ahorita vamos a hablar del tema del día de hoy Que tiene mucho que ver con esto Con este partido precisamente del PSG contra el Dortmund Pero si en el tema de resultados Yo creo que hoy se va Hoy se va Liverpool No creo que lo remonte Y sí creo que el Dortmund avance yo ¿Tú crees que el Dortmund avanza? Sí, yo también creo que el Dortmund avanza ¿Y crees que la mantiene también el Atlético? O sea estás diciendo que las ventajas Sí, yo creo que el Atlético mete uno Y ahí complica Exactamente Ahí es donde el gol de visita vale Porque no recibió este Yo también veo al Atlético metiendo uno Un tiro de esquina Una cosa así Y pues para abrir al Atlético Es difícil Y sí, sí, sí Digo que el Cholo en Champions Ya tiene rato que no da una O sea, están diciendo ustedes Que el campeón actual De la UEFA Champions League Se va a ir en octavos de final Sí, yo digo que sí Hay altas probabilidades ¿A manos del Atlético de Madrid? Sí Sí Porque veo complicado Que el Atlético de Madrid No meta gol Porque sabe utilizar muy bien La bola parada Para esos efectos Y Con ese panorama Obligas al Liverpool A meter tres Un equipo del Cholo Que reciba tres Sí Solo en finales Metiendo un golecito El Atlético Aniquila a Liverpool Y puede recibir dos Puede recibir dos Correcto Y él por uno Tú vas por un gol Esa es la clave Que él va por uno Y aparte Que la dinámica Que viene jugando Ya el Liverpool Va a la baja Perdieron en la Copa Contra el Chelsea O sea, vienen jugando mal Sí Creo que puede haber Una sorpresa O se puede consumar El famoso campeonito Y son los efectos Del 0-1 en contra Que es el peor resultado Que puede sacar En un partido de ida Jugando como visitante Correcto Correcto Así Es lo que está pasando La Juve La Juve es tema partida Es correcto Creo que está más a modo La Juventus Que el Liverpool Es que el Atlético Es el rival De los más incómodos Sí, como sea El Lyon El Lyon es el Lyon El Lyon no es como lo pintan Ya ves que los eliminaron Al Lyon lo eliminaron De la Conca Champions Y aunque muchos Están emocionados Con el Lyon Y ya ves Los eruditos Del fútbol europeo Y de todos lados Que empiezan a decir El Lyon Es un equipazo Y va a vencer la Juve No, es que ya sin Bocelli Es muy diferente No De hecho A Lyon Que no lo eliminó El LAFC Sí, sí Por eso está Fue muy difícil Va por su revancha Ahora en la Champions Ahora en la Champions Está padre Esos torneos Ah, ya te eliminó Carlos Vela Ahora Te va a eliminar Cristiano Imagínate que en menos de un mes Te elimine Carlos Vela Y Cristiano Ronaldo De dos competencias No cualquiera Por eso es grande Lyon Pues vámonos al tema Del día de hoy Que es una cosa complicada Una cosa seria Partidos a puerta cerrada Ligas detenidas Y todo por el famoso Coronavirus El coronavirus Que no sabíamos Hasta dónde iba a llegar Parece estar llegando Instancias que ya empiezan A afectar Tanto a los aficionados Que estamos de este lado Porque nos vamos a perder De mucha actividad De fútbol europeo Que en este momento Se encuentra en su auge Con la Champions League Con ligas europeas A todo lo que da Ya en momentos definitivos Y en cuestiones De salud Pues ya está tomando Un papel Muchísimo más Digamos Ya se empieza a sentir Un poquito más cercano Empieza uno a sentir El miedito de este lado El calorcito El calorcito De que no se ha controlado Y que sigue creciendo Ya te estornudan Ahí en la pila Ya te sube El otro día me subí a un Uber Empezó a estornudar Y me bajé O sea yo me bajé Al primer estornudo Me bajé del Uber Y me fui a pico Le ves el ojo rasgado Y dices Ay, ay, ay Cuidado, cuidado No, pero es que ya Ni siquiera es el ojo rasgado O sea tú empiezas a Que empiezas a hablar así Te hace la mano así Espagueti Que la mano No me vas corriendo No, ya ni siquiera Yo creo que ya no Yo no he consumido pizza En los últimos días A ver, esta plática No tiene nada que ver Con el racismo Ni la xenofobia Ni la xenofobia Sin embargo Ya lo que decíamos De que eran los chinos Sí, sí, sí Pues ya no son los chinos O sea, ya Claro En cualquier Es a lo que voy Con que ya está creciendo Ya en cualquier parte Te puedes topar Sí, no Incluso Fue un padecimiento También de los mexicanos Cuando el contagio Este de la influenza En 2009 Que también en todos lados Ah, mexicano Nosotros éramos Nosotros éramos las estrellas Exactamente Ya nosotros sufrimos De esas burlas Y en ese entonces No había memes todavía ¿Verdad? No empezaban Los pininos de los memes Sí, nosotros fuimos El China y el Italia De hace 10 años Exactamente Vámonos por regiones Quiero empezar a ver Por regiones Para ver ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan serio? ¿O qué tan adecuado Ha sido el tratamiento De las autoridades? O sea El primer caso Pues ya fuerte Fue Italia Que acaban de cerrar Las fronteras de Italia Y en temas deportivos Suspensionas El 3 de abril De actividades deportivas Profesionales Y ya afectó A la seriedad Que está totalmente detenida No hubo parte de su puerta cerrada Pero ahora está detenida Eso es bueno Malo Este una Es radical ¿Cómo lo ven? A mí se me hace Un gran ejemplo De prevención Que creo que es positivo El hecho de la cuestión De salud Que está viviendo Ese país Pues es lamentable Pues ya 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 Alcanzó niveles De cerrar fronteras De que la gente Ya no viaje De que la gente Se mantenga en sus casas Y por obvias razones No tienes por qué Sacar a la gente A exponerla A jugar partidos de fútbol Sabemos obviamente Que todos Tenemos muchas ganas De que las ligas No paren De que todo continúe Sin embargo Me parece un tema Bueno El hecho de que se Tome esta decisión Que puede ser muy drástica Para muchos Pero muy necesaria Porque Porque esperarte A que esto se convierta En algo peor Para entonces Sí tomar una decisión De esta medida A mí me parece positivo O sea Positivo dentro De lo que cabe La solución Que está tomando El fútbol italiano De cancelar su liga De suspenderla Por un momento Claro ¿Se tardaron? ¿O lo hicieron a tiempo? Porque ya van que Como 500 casos De muertes Allá en Italia Entonces no sé ¿Qué tan tardado fue ¿Qué tan a tiempo Actuaron? Yo creo que está a tiempo Hay una determinación Que va a afectar A muchísimas industrias Entre ellas La deportiva Pero El problema Avanzó mucho En muy corto tiempo Entonces creo que Es momento ya De ser tajante Y ahora sí Cortar esto Por lo sano Así que Es buen momento Para Para que Se haga una medida Tan drástica Como esta Y tampoco es como que Tanto, tanto El tiempo Que se va a quedar Parado todo Es como un mes Ajá Hasta menos de un mes 3 de abril 20 días 15 días 18 días Por ahí Pero sí Es buen momento Y bueno Se va a ver afectada La liga italiana Pero Creo que Lo otro Es primordial Frenar Este brote Cristiano se fue Ayer O hoy No me acuerdo En su avión A su tierra natal Y está refugiado Porque tiene miedo De que le pasara Está bien O él se debe De haber quedado Ahí Cristiano es tan sano Que no le pega nada Cristiano tiene Todos los probióticos Aminoácidos Y todo lo que trae Yacult Ese vato lo produce El Cristiano Ronaldo No le pasa nada Ese hombre sin mortal Aprovechó para Irse de vacaciones Cristiano Ronaldo Podría quedarse parado Así en los Alpes Así De esta manera Atácame Estoy para ti Ven a mí Ven a mí Y el coronavirus No le va a hacer nada El coronavirus corre Por miedo Claro Pues tú no te irías Yo no soy Cristiano Ronaldo Pues yo no tengo ni avión No podría irme Pero si yo fuera Cristiano Ronaldo Tuviera ese poder adquisitivo Por supuesto Que si tengo la oportunidad Y creo que también por su familia Claro Pues es lo más importante Y vuelvo a lo mismo Es mucho más importante Que hayan tomado Esta medida preventiva De detener la liga A pesar de que no tengamos Fútbol italiano De aquí a abril A todos modos Ni nos dábamos cuenta Del fútbol italiano Ya tiene muchos años Que no se ve Nadie ve el fútbol italiano Nadie ve el fútbol italiano Ahorita desde que volvió Cristiano Ronaldo Se volvió a Medio lo ves A ver Y la gente Yo porque le voy a un equipo italiano Siempre Y no es como que vea el fútbol italiano Yo le voy a un equipo italiano Y me gusta Estarme enterando de cómo va Pero hasta ahí O sea no creas Que yo te voy a ver El Napoli Contra el Bérgamo O sea no 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 te gusta ver el Bérgamo El Bérgamo no Ok España España dos semanas Dos jornadas 28 y 29 Son suspendidas No Son la puerta cerrada La puerta cerrada La jornada 28 y 29 Ahí como ven El tema que también España es uno de los países De Europa Con más casos Pues está ahí cerca Está muy cerca de Italia No y ahí este Bien para el Real Madrid Porque se va a quitar la presión Del público Que ya era mucha Con esto De que había ganado El derbi Y luego volvió a perder El liderato La siguiente jornada Eso le va a venir bien Tanto al Real Madrid Como al Barcelona Que han estado presionados En las últimas jornadas Pero pues sí La gente Pues va a extrañar Ir a los estadios ¿Verdad? ¿Será que Esta es una cortina de humo Del Real Madrid Y el Barcelona Para volver a los lugares Que les pertenecen En el fútbol? Bueno, siguen en uno y dos O sea, no han salido En el lugar mediático Que les corresponde Porque han sido víctimas De ataques De la prensa Una y otra vez En todo lo que va del año Pero han sido Victimarios Con el bar Con el Barcelona Y con el Real Madrid El Real Madrid Sí, el bar En España Está hecho Para esos dos equipos Pues sí, pero Pero en estos momentos No atraviesan Ninguno de los dos equipos Atraviesan un momento cómodo Imagínate Sin el bar ¿Cómo les iría? Sí O sea, imagínate ¿Dónde estarían? Probablemente estaría En primer lugar El Almería Sí El Almería no está ¿El Almería ya no está? No, desde que lo desentró Sánchez ya no El Leganés De Javier Aguirre El Leganés Que lo está salvando Que es una joya Las ruedas de prensa De Javier Aguirre Sí, hay que ir La verdad Prefiero ver Las ruedas de prensa De Javier Aguirre Que de Rafita Puente Que ver el fútbol Ah O sea Es que yo no A mí Javier Aguirre No se la compras No No, no, no Javier Aguirre es el autor De dos desastres De la selección nacional En mundiales Hermano Hermano, no Sí Así es Gracias Gracias a Javier Aguirre Fuiste a esos dos mundiales Para empezar Los desastres más sonoros De México En mundiales Son obra de Javier Aguirre Eliminación con Estados Unidos En el 2002 Y echó a perder El camino que le tocó A Uruguay Para ser tercer lugar En el mundial de Sudáfrica Ese camino le correspondía A México Gracias a Javier Aguirre México fue al mundial De Corea-Japón No, eso fue gracias A Cuauhtémoc Blanco Y gracias a Javier Aguirre México Pudo ser eliminado Del mundial De Sudáfrica 2010 Porque fueron Con cualquier técnico Esos equipos calificaban Si hubiera seguido Sven-Goran Eriksson En esa Que no fuera Sven Por eso Si hubiera seguido Sven-Goran Eriksson Con esa selección En 2010 Hubieran avanzado Al mundial No, si hubiera seguido Sven, no Pero lo que cambia Si pones al Tuca Y pones a Javier Aguirre Y te rescata Y te pasa al mundial No, te lo rescataron Los jugadores Y no fue de Aguirre A mí se me hace Para llevar al Bufo Para eso querías Calificar al mundial Para llevar al Bufo Pues sí, hermano Todos somos hermanos Al Conejo Pérez Y al Guiche Y además a mí se me hace Que ahí Mario Carrillo Metió mano Ahí Mario Carrillo Se me hacía muy sospechoso En esa selección Como que nos quería ¿Cómo se llamaba La señora esta? Sus chamanes O quién sé qué Coña qué Era una No, pero esa era La golpe No, Aguirre también tenía una Sí, no era Aguirre Era este Digo, Carrillo tenía Una bruja Una bruja Sí, es cierto Que luego dice Es que no era bruja Si trataba Ese vato fue a sabotearnos A Sudáfrica Mario Carrillo Javier Aguirre Se saboteó No, yo creo que el Bufo Ahí no tenía que ver Pero bueno Ese no es el tema Ese no es el tema El tema sería Que un mundial Sin gente Por culpa del coronavirus Imagínense A ese nivel Un mundial sin gente Pues no hay mundial Carnal Exacto Pero imagínate Que hay una pandemia Y que se tenga Que si hubiéramos El año mundialista Y que hubiera llegado Una pandemia Que hubiera hecho la FIFA Estamos en año olímpicos También Pero los olímpicos Es como Estamos en año olímpico Y le ponemos más atención Obviamente Al fútbol La asistencia De los Juegos Olímpicos Si se van a celebrar o no Pero tenemos Copa América Y Eurocopa En este año Una Eurocopa Con estas circunstancias Y no olvides La Copa del Rega Y la Copa MX Que también se juega En este año No las dejes de lado Pero en ese tema Imagínense Que hubiera sido En este año Vamos a ponerlo Sobre la mesa Ustedes imagínense Que estamos en el año 2022 Y Medio Oriente Sufre una de las peores Crisis En la historia La salubridad El mundial Se llegaría a jugar A puerta cerrada En algún caso Bueno ponle que no Todo el mundial En algunos casos Habría mundial A puerta cerrada O habría algo así Yo creo que antes De un mundial A puerta cerrada Es un mundial cancelado Sí Sí No tiene sentido Jugarlo Si el mundial Ya está en desarrollo Imagínate Ya empezó No lo dejan Que llegue tanto No espera Atención Atención con esto No 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 Estamos hablando De cosas hipotéticas Ya empezó El mundial De Qatar Estamos Bueno se va a jugar En otras fechas Pero ponle que ya Estamos pasando A la fase de eliminatoria México ya eliminó Argentina En octavos de final El quinto partido Ya estamos México ya eliminó Argentina Bulgaria ya eliminó A Brasil Inglaterra ya eliminó Alemania Y España Ya eliminó Al Congo Cruz Azul campeón Y Cruz Azul Quedó campeón en México Pero eso es aparte Ok ya llegamos a esta etapa Falta un partido De octavos de final Falta Argentina Contra La vieja Yugoslavia Argentina ya está eliminada No Falta Paraguay Contra la antigua Yugoslavia Se va a jugar Ese juego Y de pronto Ya la pandemia Que había Llegó a niveles Extravagantes Así de Ya está en Arabia De que haya Doscientos muertos De repente hay Cinco mil De un día para otro ¿En dónde? En Medio Oriente En general Qatar está incluido ¿Qué pasa con ese partido De Paraguay Contra la antigua Yugoslavia? ¿Se juega? ¿No se juega? ¿Se cancela el mundial En ese momento? ¿O se juega puerta cerrada? ¿Qué decisión? Una crisis como la plantea Se cancela ¿Qué decisión tomarías tú Gian Infantino Y tú Josef Blatter Respecto a esto En la cárcel Blatter ¿Qué decisión se tomaría? No Se cancela el mundial En ese momento Aunque México Ya llegó al quinto partido Sí, claro Se acabó O sea Tragedia La FIFA no piensa En seguir el mundial No, por fin México Avanzó el quinto partido No, no, no Yo creo que Que sigue Habría Habría un partido Puerta cerrada Pero yo daría En los La pandemia Nada más es allá ¿Verdad? Acá estamos bien No, no Aquí estamos a todo dar Aquí Acá pondría Aquí salimos sin playera Fíjate, fíjate Viene Pondría unos Estelentes de realidad aumentada Y en los estadios Pondría que se viera Como si estuvieras en el estadio Con los aficionados de aquí Correcto Digo, porque para 2022 Seguramente ya alguien Tendrá esa tecnología Yo creo ¿Sabes cuál sería Otro escenario Probable de una situación así? Estados Unidos Le entra Al quite Organiza Esos últimos partidos Porque tiene ya Toda la infraestructura Tiene todos los estadios listos Para que no solo vayan 40 mil Sino 87 mil personas A cada partido Y Estados Unidos Se convierte En el héroe Del mundial No, no, no Película incluida Es correcto Con Bruce Willis China Llega Se pone en la mesa Con Gianni Infantino Así El chino El presidente chino Y le dice Te voy a construir 16 estadios En 10 días En 10 días Juega este juego A puerta cerrada Y espérame 10 días Y te construyo 16 estadios De 115 mil personas Cada uno Y te los lleno Con tecnología Aire acondicionado Televisión por cable Wi-Fi Y todas las comodidades Y los árabes Cruzados de brazos ¿Verdad? Con todo su dinero Y sus petrodólares Sí, porque los árabes No pueden hacer nada Con los petrodólares A ver, los árabes No pueden hacer nada Porque todo su territorio Está infectado Construyo un país Aislado Pongo un domo Como en los Simpsons Para evitar que Oh Idea millonaria El domo Los Simpsons Lo viene otra vez ¿Qué tal que los Simpsons Predijeron el mundial De Qatar 2022 Y se va a jugar Adentro de un domo Que va a estar Rodeando Todo Doha Imagínense eso De los Simpsons Podemos esperar cualquier cosa De los Simpsons Y de los domos De los domos Sanitizados Bueno, volviendo a cosas Más reales Hay partidos de Champions Que se juegan a puerta cerrada Uno es el del París Contra el Borussia Dormund Y el Barcelona Contra el Napoli Razón suficiente Para seguir creyendo Que Dormund Se queda con ese eliminatorio Ahora Sí, porque va a jugar De visitante Sin público El Borussia Dormund Bueno, el Barcelona Napoli Se juega en España ¿Cierto? Y se va a jugar A puerta cerrada En dado caso Que hubiera sido al revés No se jugaría Me imagino Que hubiera sido Napoli Creo que parte De lo que alegaba La gente Del gobierno italiano Bueno De la federación italiana Era que los partidos De competiciones europeas Si se respetaran Porque ya no había Es que también Entras en un tema De calendario Ya no puedes meterlos En otro lado Ahora, pero no había Posibilidad de sacar Ese partido A otra sede Sí, de una sede alterna Pero ya está perdiendo Ventaja el equipo ¿No? No, bueno Lo vas a celebrar A puerta cerrada O cancelarlo A la hora de la hora Pues eso es lo menos importante Lo llevas al país Más cercano A Croacia A la antigua Yugoslavia No, pues es que La verdad que sí es complicado Porque la gente Que deja de ir O sea Sí, claro La afición El fútbol Es dinero Y le quitas el panorama Que pudo haber tenido O la planeación Que pudo haber Tiene un equipo En estas semanas En que se ha estado jugando Bueno, entonces En nuestra casa Le metemos dos Y cosas así Y ahorita ya le Es lo que digo ¿Qué hubiera hecho El Atlanta United Esta semana Sin sus 69 mil 700 aficionados? ¿Qué hubiera hecho El Atlanta United Sin sus 69 mil 700 aficionados? No, pero juegan En el Azteca Primero El Atlanta No, pero yo me refiero A ¿A la vuelta? No, a qué hace un equipo Sin su afición No es lo mismo Pregúntale a No es lo mismo, Carlos Y tú nos podrás platicar Porque a ti te tocó Vivir muy de cerca Un suceso Que nos pasó aquí en México A todos Desgraciadamente Fuimos la burla Fuimos el meme Fuimos Fuimos la China Fuimos la peste De los demás países Porque aquí Nadie nos quería En sus tierras Aquí hace 11 años En el 2009 Ocurrió Un fenómeno Llamado Influencia Influencia Influenza AH1N1 O como diría Elba Ester Gordillo Influenza AHLNL Que fue Una enfermedad Que nos llegó aquí Y todos teníamos cubrebocas Y no íbamos a la escuela Porque yo todavía estaba En la escuela Ustedes ya no No saludaban de mano No saludaban de mano Ibas a misa Y no daban la paz Todos esos detalles ¿Viste cómo saludaron En Israel? Ahora en los partidos Saludan así de codito En el codito No se aloja El coronavirus Chúpate un codo Chúpate un codo A ver si puedes O estornúdate en un codo Ándale Chúpate un codo Así ¡Asa! No, no, no No se infectó Llega como aquí Y como aquí Si acaso Pero aquí no Sí, por eso le da así Pero se saludan así ¿Qué saludan así en Israel? Pero pues Israel Es primero Que Israel Ahora está viendo Una nota también Que llegas a Israel Y te tienen 15 días Aislado Y luego ya te dejan Entrar al país Oiga, yo solo venía En tránsito ¿Y cómo saludará Israel Jaitovich? Ay Bueno Bueno, vámonos con la Ya porque ya con esto Vamos a que tú nos platiques Vamos a la anécdota Como bien decías En el 2009 Nos tocó vivir La primera prueba De lo que hoy estamos Viviendo con el coronavirus Que fue la La influenza A1 H1N1 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 Y ahí estuvo peor Porque ahí no fue como Yo quisiera ver Que hubieran hecho Lo que hicieron con Chivas Y con el San Luis En esa anécdota Que la Comebol dijo Ah, pues es que tú Estás infectado Ahí nos vemos Y te eliminó del torneo Claro Eso fue lo que pasó Eso pasó Sí, sí, sí Por supuesto Los eliminaron del torneo O sea, aquí más allá de eso Así de Nos vemos en la próxima edición O sea, fuimos la peor De las pestes También en el fútbol Ahí nos la aplicaron A la Juventus Lo hubieran eliminado Y así Imagínate que de Leina Cristiano No, es que aquí en Italia No, están eliminados En octavos Pero qué pedazos Fueron los de la Conmebol Al hacer eso Yo no me acordaba Sí, eso fue el tema Con la Conmebol No te andas con Romero No me sorprende La Conmebol Sin embargo No me acordaba Que habían tomado Esa decisión Sí, sí Y que todo viene a raíz ¿De qué? De esta anécdota Que no sé si todos se acuerden O les tocó vivir Con las Chivas Que fueron a jugar A este Argentina A Chile Fueron a Chile Sí, jugaban contra el Everton El Everton En Viña del Mar Creo que está esa cosa Que jugaban con su playera Esa verde Es horrenda Es correcto La playera verde Como de sol naciente Pero una cosa horrible Como la cerveza sol Y no sé Qué fue más Qué era más horrible Si la playera O lo que hizo Reynoso Con este jugador Yo creo que la cara De Héctor Reynoso Es más horrible Que las dos cosas Imagínate que está aquí Respirando Y aventando moco Sí, que esa fue La anécdota No, era el partido Creo que Chivas Iba perdiendo No, no recuerdo No, iba 1-1 No, según yo Lo iba perdiendo 1-0 Pero con el global Lo pasa Total que Reynoso Se le ocurre Porque dice Que lo provocó Este jugador Que se llamaba Penco Sebastián Penco Que seguramente Se va a haber burlado Que seguramente Les dijo Les dijo Muertos O infectados Algo así Le comentó Y Reynoso Va y se le acerca Después de darle un golpe Y lo toma Y cuando se para Le empieza a toser Y luego le avienta Ahí un Mocasín italiano Y todavía Penco Le dice al árbitro El árbitro ni lo vio Así como Jueguen Esto es para hombres Se acaba el partido Y mira que ahí no había bar Que hubiera habido bar En ese momento Porque se ve Se ve la repetición En cámara lenta El slow motion Como cae el Se ve volando Aquel gamborimbo Se iba Se vio volando En el aire Y eso que hizo Que la Comebol Tomara la decisión De eliminar a las Chivas De prohibir Que los juegos Que los equipos De Sudamérica Vinieran a A México Y les dijo Saben que Chivas y San Luis No me acuerdo Contra quien jugó Al San Luis Nos vemos en la próxima Que eso le ayudó A Chivas En el 2011 Llegar a la final Porque ellos empezaron Desde octavos Pero Desde cuartos De final En un caminito Facilísimo Pero Chivas no llegó A la final en 2011 Llegó a la final en 2010 En 2010 Exactamente Al año siguiente 2009 al 2010 Ahí llega Chivas Y lo plantan Ya en cuartos de final Tú no hiciste Fase grupos Octavos Y ahí fue con Chivas Pero hubo que ganarle A la U de Chile Hubo que ganarle A no me acuerdo A la U de Chile Es como ganarle A un Vélez Golpeadísimo Fácil Y le ganaron Al Olimpia Paraguay Ajá Olimpia Paraguay Vélez U de Chile En semifinal Y la final Contra que iban ganando ¿Se acuerdan? Con un gol de Bojo Remontaron aquí 2-1 Entonces Los instalaron en octavos Porque avanzaron Sí octavos Porque fue Olimpia O Vélez Primero Luego Vélez No fue Vélez Olimpia U de Chile Y este Sí, era un camino Muy papa De esa anécdota Y yo pensando En toda la plantilla De jugadores Que tenía Chivas En ese entonces Tú ponte a pensar Un poquito En los nombres Que había De todos esos El moco Lo tuvo que aventar Héctor Reynoso O sea Como que si había Alguien en esa plantilla Que te iba a dar Más asco Si te aventaba Un escupitajo O un moco O lo que sea No, no, no No me refiero A que sea asqueroso Él por sí solo Sino Por la figura Que significaba Héctor Reynoso En esas Chivas O sea Que él exactamente Te aventara el moco Como que Fue todavía Más doloroso Te lo hubiera aventado Johnny Magallón Gracias Magallón Ramoncito Morales Michelle Michelle Como sea Hombre El bofo Pero llegó Reynoso Y luego Te avienta un moco Creo que Eso fue un plus Creo que por eso Los eliminaron Porque fue Reynoso Hubiera sido otro Y les decían No pasa nada Ah fue el Pato Araujo Re buena onda Y que aquí Tuvimos también Ese caso De los estadios vacíos Que fue un tema Que de un día para otro Dijeron Vamos a cerrar estadios Oye pero entonces Todavía siguen Aquí en Guadalajara Eso de la influenza O porque los estadios Vacíos Vacíos En Guadalajara Si si Sigue la influenza O Chivas Y Atlas Son de los que Mejores centradas Mantienen Ah entonces Ya se acabó la influenza Porque en los últimos años Parece que la influenza Había seguido aquí en Guadalajara Que salieron con sus Con sus pancartas Con la salud No se juega El Atlas sigue yendo al estadio Los aficionados Claro A estas alturas Lo que es Ganaron en la tribuna Ajá En la cancha Pero cuando hubo esto De la influenza El Atlas no podía ganar nada No Porque como ellos siempre ganan En la tribuna Esta vez le prohibieron Al Atlas ganar lo único Que ganaba Igual que a Tigres No pusieron como Como monitos Si Pusieron monitos En un estadio Pusieron Navarra ¿No? ¿Sabes dónde pusieron monitos También? Y me estoy acordando ahorita Que no tiene absolutamente Nada que ver con el fútbol Había No Había un programa Que se llamaba Hazme reír En Televisa Que se trataba De que les daban Tomatazos ¿Se acuerdan de ese programa? Bueno Era un programa Con varios artistas De Televisa Que hacían sketches Y se trataba de hacer reír Y había unos comediantes Que les daban tomatazos Dependiendo que tan malo Lo hayan hecho En ese programa Pusieron en vez de público Pusieron Unos monitos En ese tiempo No me acuerdo Te lo juro No me acuerdo ni del programa No me acuerdo si lo conducía Marco Antonio Regil O Pati Navidad No, no Creo que era Marco Antonio Regil No me acuerdo bien Y había monitos Así en las gradas Simulando al público Simulando al público Así un monito todo el día Porque son los sueños De Televisa A ver si hoy En el estadio Del París En el parque En el estadio Parque de los Príncipes A ver si no hay monitos Ahí A manera de tribuna Pues ojalá Pues vamos nosotros A ver los partidos De la Champions A ver como queda Esta quiniela Que todavía sigue Y nos vamos a ver En la siguiente emisión De Desayuno de Campeones Muchas gracias No estornuden Ey 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 Antes de irte Dale like Y comparte nuestro video Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita No te pierdas De nuestras anécdotas Dinámicas Y quinielas Que tenemos para ti Sigue nuestras redes sociales Suscríbete a nuestro canal